Hola, si llegaste hasta acá fue básicamente porque seguramente pusiste en Youtube, Musitex o en algún lugar que te habrá atraído aquí seguramente O simplemente porque ya me seguías y te da curiosidad como que verme de vez en cuando, ¿no? Así que pues, bueno, si llegaste hasta aquí porque te interesa conocer sobre el mejor monitor precio-calidad que hay actualmente en el mercado Considerado por mí y la verdad que por otros muchos, quédate, la verdad que no te arrepentirás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video